Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy no voy a hablar de política, voy a hablar de la realidad. No sé cuántos de vosotros recordáis el podcast Joven te están robando. Joven te están robando. Os recomiendo que escuchéis ese podcast porque en su momento mucha gente me comentó que le abrió los ojos a los cambios que se están produciendo en el mundo. Uno de los cambios que se están produciendo en el mundo es la sectarización política. Es decir, estoy viendo en los últimos días cómo estoy, bueno, no solo yo, sino otros muchos expresando opiniones políticas y lo que me resulta curioso es que no se produce un debate de ideas. Simplemente se produce un etiquetado de la persona. Es decir, tú eres un tal. Obviamente esto es un fenómeno que se produce tanto en la derecha como en la izquierda. Tanto en los anarcocapitalistas como en los liberales. El etiquetado que rompe cualquier posibilidad de diálogo. Tú eres un tal. El etiquetado es cómodo porque te permite tener la ficción, la ilusión de que tienes una opinión, pero en realidad no tienes nada. Porque cuando vas a empezar a debatir vas a forzar la situación para empezar una discusión que acabe en una discusión acalorada, no en un debate de ideas. Para muchos, muchos, pues yo soy un radical y para unos pocos amigos que me escuchan y que no están de acuerdo conmigo soy una persona que tiene ideas con las que ellos no coinciden, pero que al fin y al cabo hay una base detrás de esas ideas. Bueno, pues una de las cosas que yo estoy viendo es que el discurso político se ha infantilizado y no solo el discurso político, sino el análisis de los males que están empezando a producirse ya en España, en otros países también, quizá en otros países vayan todavía más avanzados, pero aquí es la realidad que estoy viviendo y yo sé que hay otras realidades, pero esta es la mía. No hace mucho en Grecia pues hubo una crisis monumental, os recomiendo el podcast de la Contra Crónica donde hoy día 9, pues analizan un poco la situación en Grecia y lo que ocurrió. En Grecia había una deuda increíble, es decir, básicamente, aunque se le echaba la culpa a todo el mundo, los griegos o algunos griegos le echaban la culpa a los alemanes y Ángela Merkel en particular, pero lo que ocurría en realidad, amigos, es que simplemente el Estado gastaba más de lo que ingresaba. Yo no soy un gran economista, bueno, yo no soy un economista, pero hay cuestiones que están al alcance de todos nosotros y en cierto sentido un Estado es como un hogar, como una casa. Tú no puedes gastar más de lo que ingresas. Claro, cuando llegas a una situación de endeudamiento, resulta que ya la gente que te solía prestar dinero ya no te presta más dinero. Ocurre en la vida real y ocurre con los Estados. Y al no tener financiación, pues no llega el dinero y empiezan a haber recortes. ¿Y de dónde recorta el Estado? Pues el Estado recorta... Mira, normalmente los políticos corruptos, que son todos, prácticamente todos, hay honrosísimas excepciones, pero no suelen ser los partidos mayoritarios ni suele ser la gente que está en el poder, pues lo que suelen recortar es de las pensiones y de los servicios públicos. Por supuesto, no recortan de la parte improductiva y masificada e ineficaz del Estado. Y eso fue lo que hizo Grecia. Recortó presiones y del otro sitio de donde recortan es aumentar los impuestos a la clase media. Es decir, gente normalita como tú y como yo, que de su nómina, si antes cobraban mil, ahora cobran novecientos porque los impuestos han subido. Y si no, los impuestos directos, los impuestos indirectos. Y así es como funcionan. Por supuesto, esta gente sigue llegando al poder y como ocurre en España, lo primero que están haciendo los alcaldes al ocupar sus alcaldías es subirse el sueldo un dineral. Subirse muchísimo el sueldo. Pero a ti te lo bajan y a nuestros abuelos pensionistas o a nuestros padres pensionistas se lo bajan. Bueno, hay un mal que le ocurrió a Grecia y es que cuando ocurrió una situación tan grave como esta llegó un señor que se llamaba Alexis Tsipras con una solución muy simple. Mirad, el problema de todo esto es la austeridad. Es decir, hemos llegado a esta situación por las políticas de austeridad que nos han impuesto la Unión Europea liderada por los malvados alemanes. Así que lo que vamos a solucionar es la situación en la que estamos gastando más y endeudándonos más. Y seguro que muchos de vosotros estaréis pensando bueno, esto es una estupidez. Esto es una colosal estupidez. Es decir, se ha llegado a la situación que se ha llegado por un desmadre de gasto. ¿Cómo van a solucionar esa situación con más gasto? Ah, y otra cosa. Y vamos a dejar de pagar la deuda. Es decir, vamos a sentarnos con las autoridades europeas y vamos a decirles se acabó. Estamos en quiebra y aquí no se paga deuda. Y vamos a salir adelante. Esto en esencia es lo que planteaba Alexis Tsipras. ¿Y qué hizo la gente? Le dijo señor Tsipras usted está está loco. O está loco o es un sinvergüenza de la peor calaña. Pues no. Le votaron. Pues en las últimas elecciones a este señor no le vota ni el tato. Y seguro que hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Casi todos. Ahora, si yo les digo o les recuerdo de que Pablo Iglesias estaba loco por hacerse la foto con Tsipras y lo consiguió y se identificaba con las recetas económicas de Tsipras aunque España no estaba igual que Grecia afortunadamente pero España estaba saliendo de una crisis económica y las recetas de Podemos y las recetas de Podemos eran las mismas y lo que le oíamos a Pablo Iglesias era las políticas de austeridad están asfixiando a los más pobres van a pagar por cierto otra cosa que suelen hacer lo decía Tsipras y lo dice Pablo Iglesias y lo dicen los del PSOE van a pagar los más ricos mirad cuando un político dice que esto lo van a pagar los más ricos es mentira lo que está diciendo es que van a pagar los de siempre porque son así bueno si me permitís voy a dejar la política y voy a hablar de una situación acuciante y muy preocupante en nuestro país como en Argentina aunque Argentina está todavía a un nivel superior pensamos que el Estado nos va a solucionar los problemas y que al final cuando dejemos de trabajar vamos a recibir una pensión del Estado porque el Estado tiene recursos sin límites inagotables y vamos a vivir mejor o peor pero vamos a vivir esto es una idea que tenemos muchos españoles bueno eso es falso mirad los Estados protectores latinoamericanos y mediterráneos en los cuales nos encontramos España amigos de América Latina no estoy siendo racista me estoy poniendo de vuestro lado los Estados protectores son ineficaces ruinosos asfixian la economía el emprendimiento y crean clientelismo económico los Estados protectores suelen ser corruptos es muy gracioso que todo el mundo habla de Estados protectores y dicen bueno y Suecia y no conocen cómo funcionan los despidos en Suecia y las indemnizaciones por despido en Suecia no lo conocen no conocen que Suecia después de una crisis volvieron a aplicar políticas liberales y salieron amigos amigos echar un vídeo un vistazo a los vídeos de RealPolitik los Estados protectores suelen ser corruptos por cierto una de las autonomías o las dos autonomías de mayor protección Extremadura Andalucía son un desierto laboral un desierto laboral los Estados protectores compran votos comprando a la gente te voy a pagar el paro te voy a pagar el PER y te voy a a cuidar yo voy a cuidar de ti pero tú votame estos Estados protectores lo que están pidiendo y estos políticos protectores lo que están pidiendo es tú dame un cheque en blanco votame y luego déjame en paz cuatro años y si somos corruptos pues mira la derecha es lo peor porque la derecha te va a quitar todos tus derechos esto es así por cierto el Partido Popular igual es igual no estoy defendiendo al Partido Popular está también plagado y sumido en la corrupción lo mejor que le podría pasar al Partido Popular es desaparecer hay algo bueno que nos metieron algunos padres en la cabecica de algunos hijos y es la idea de comprar un piso tener algo en propiedad y que tu piso sea quizá tu jubilación y cuando al final pues cobres una paguita y a lo mejor tu paga o tu pensión va a ser de 400 euros o 500 euros por lo menos tendrás un techo donde meterte y algo que comer pero hablando con algunos amigos y salía la conversación esta nunca vamos a vivir tan bien como nuestros padres y ojo esto quiero matizarlo algunos dirán oye mis padres se mataron a trabajar ¿sí? se me vienen a la cabeza ahora mismo así a voz de pronto tres ejemplos cuatro ejemplos gente más pudiente pero gente muy muy sencilla hablo de un señor que se fue a trabajar a Suiza y que vino aquí a trabajar y trabajó con una forgoneta de reparto y este señor pagó su piso y luego fue ahorrando y se compró una casita en el campo ellos llaman la parcela pero la parcela no es solo una parcela de terreno tiene una casita es decir este señor tenía su piso pagado cuando se jubiló y una casita en el campo pagada eso muy probablemente no te ocurra ni a ti ni a mí el otro día me hablaba de una amiga mía una amiga mía que es mayor que yo y me hablaba de su padre gente de campo gente currante que se buscaba la vida para salir adelante y gente que tiene dos viviendas eso a ti y a mí no nos va a pasar amigos se acabó porque aún trabajando las mismas horas que tu padre o más quizás seas afortunado si pagas el pisito en el que estás si es que te pudiste meter en una hipoteca porque ya pues no van a dar hipotecas o no están dando hipotecas el tipo de mundo que se nos viene encima es muy diferente al que han vivido nuestros papás y mamás y esta crisis la última crisis que vivimos que hay algunos que piensan que perdonad los sonidos de fondo pero es que tengo la ventana abierta y obviamente aquí en el sur de Madrid hay gente en la calle y hay sirenas de policía y de coches esta crisis algunos piensan que se fabricó y se fabricó de una forma muy sencilla cuando los bancos centrales se dedicaron a fabricar dinero y a dar y los bancos que tenían dinero a mansalva pues a dar préstamos a todos los que quisieran y se creó la burbuja que hemos vivido muy bien sí pero había alguien que tenía el grifo de la cocaína abierto y la cocaína es el dinero y algunos son adictos al dinero y pedían préstamos aunque no sabían muy bien cómo pagarlos y esta crisis que algunos dicen que era una crisis creada fracasó porque la gente se refugió en la vivienda de sus padres y en la pensión de los padres y la pensión del papá o del abuelo sirvió para dar de comer con dificultad pero para dar de comer a alguna gente que se vio en la calle pues bien vamos a un modelo a un modelo económico muy competitivo donde se van a producir muchos factores uno es que muchos puestos de trabajo van a desaparecer en favor de la automatización esto ya ha ocurrido en el pasado ahí estuvieron los luditas luchando contra la industria socialización en Reino Unido esto no es nuevo esto ya ha pasado y esta destrucción de trabajo viene aparejada a una precarización del trabajo enorme algunos lo llaman la uberización del trabajo y esto quiere decir nada de contratos indefinidos de que tú entras a trabajar y aquí tienes trabajo para toda la vida sin una precariedad en el sentido de que tú vas a tener contratos cortos y si tienes mucha mucha suerte vas a ir saltando de contrato en contrato este modelo este modelo en el que ya nos estamos metiendo es un modelo que aniquila la clase media una clase media que hoy en día prácticamente paga casi la mitad de sus ingresos en impuestos lo que tu empresa paga por ti amigo mileurista y lo que tú cobras y lo que se te queda líquido en la nómina no tiene nada que ver con lo que tu empresa paga por ti prácticamente la mitad de tu salario se lo está llevando el estado amigo mileurista te están aniquilando y este modelo de sociedad va a ser es una sociedad donde va a haber gente pobre una clase pobre trabajadora y los muy ricos y es interesante lo que diga clase pobre trabajadora en últimos informes económicos están hablando casos de pobreza de umbral de pobreza gente por debajo del umbral del acto pobreza que trabaja y de tú cómo es posible antiguamente el pobre era el que no trabajaba en nada no pues esto es lo que está ocurriendo el mundo en el que nos estamos mitiendo gente trabajadora con estudios que vivirá o sobrevivirá pero ojo como se quede sin trabajo no tendrá soporte porque ya no habrá pensión de papás y porque ellos están de alquiler y el alquiler lo que tiene es que cuando terminas de pagarlo te vas fuera obviamente cuando la hipoteca terminas de pagarla te vas fuera y yo lo que quiero proponeros ahora amigos son lecciones que en otros países tienen muy claro y que si yo pudiera empezar empezaría a hacer las cosas que ya llevo tiempo haciendo 10 años antes de lo que empecé ahorro e inversión amigos ahorro e inversión y al final con lo que quiero concluir es que si tú tienes 20 años si tú tú que me estás escuchando tienes 20 años y has empezado a trabajar aunque sea un trabajo de veranos aunque sea un trabajo a tiempo parcial porque estás estudiando y estás trabajando con muchos amigos míos que están en la universidad y tienen un trabajito para ayudar a sus padres o para hacer frente a sus gastos o para colaborar en la economía doméstica pero si tú estás trabajando aunque tengas 20 años y tengas un trabajo de 300 eurillos 500 eurillos empieza ya a hacer aportaciones a un plan de pensiones sí tienes 20 años tú piensas en la jubilación como madre mía no no empieza ya a constituir un plan de pensiones o fondo de inversión y aunque sea poco empieza a meter dinero en esa hucha porque por poco que sea tienes una cosa de tu lado el tiempo y ese tipo de inversión va creciendo con el tiempo busca planes de pensiones busca fondos de inversión un mundo fascinante por cierto fondos diversificados fondos indexados fondos gestionados por gestoras de renombre fondos en países fondos en sectores pero pero invierte ahorra e invierte y cuando digo ahorro digo ahorro más inversión y ese dinero invertido no lo toques que no te de la neura de bueno ahora he invertido que he comprado esto he comprado en este fondo ahora este fondo fíjate el año pasado me dio un 13% que locura voy a transformarlo en pasta y me voy a ir de vacaciones no a ver tampoco estoy no estoy abogando por la austeridad y por la frugalidad absoluta tengo que me gustaría algún día de esto voy a hablar con uno de mis hermanos que está en el movimiento FIRE Financial Independence y no sé qué más que está en inglés tiene un blog busca ahorrar y busca invertir y súper importante propiedad propiedad mira si tienes la posibilidad de invertir en la propiedad de un pisito por minúsculo que sea pero puedes pagar las letras puedes ir pagándolo poco a poco cuando adquieres una propiedad estás adquiriendo un bien que se va a ir revalorizando que podrá ser un refugio si bien en valos tiempos y que a tu jubilación o bien podrás utilizarlo para meterte a vivir dentro o si ya o si no vivías ya dentro antes o para transformarlo en dinero y irte a vivir a un pueblo donde el terreno está más barato las casas estén más baratas o simplemente evitar las subidas de los alquileres porque otra cosa que está ocurriendo esto es una obviedad los precios de la vivienda se están disparando a lo bestia los fondos de inversión están comprando viviendas a lo bestia ¿por qué? porque es un buen sitio donde invertir si yo tuviera muchísimo dinero me empezaría a comprar pisos en Madrid como si no hubiera mañana si yo tuviera dinero que no necesitara recuperar me metería a invertir y a comprar propiedades bueno tú no eres un fondo de inversión haz tú lo mismo porque vienen tiempos donde la vivienda es un lujo por cierto los políticos de un lado y de otro los políticos de un lado y de otro no han hecho mucho algunos algunos sí se han puesto a construir y a la vez que se ponen a construir y a dar licencias pues se han puesto a corromperse Partido Popular y otros políticos de izquierdas pues en lugar de dar licencias y ceder suelo público para viviendas no han cedido nada este es el caso de Barcelona este es el caso de Madrid y al final el problema sigue porque si resulta que los corruptos ceden suelo público pero el precio se dispara porque ahí hay una corrupción brutal porque hay que pagar a los políticos y los políticos son caros la vivienda se encarece si los políticos de izquierda dicen no 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 es que no vamos a permitir que la vivienda sea objeto de especulación ¿cómo vamos a solucionar esto? pues lo vamos a solucionar de una forma muy barata regulando regulando los precios de alquiler y los precios de venta eso no funciona no ha funcionado y el problema sigue ahí y mis amigos están yendo a vivir a Guadalajara porque no pueden permitirse un piso en Madrid y el que tiene suerte a un piso a un pisito a menos de 80 kilómetros o 60 kilómetros de Madrid esto es lo que está ocurriendo así que amigos amigos jóvenes que me escucháis a lo mejor me odiáis porque no soy de izquierdas bueno dejad eso a un lado hacedme caso chicos empezad a ahorrar empezad a invertir y si tenéis la posibilidad de comprar algo compradlo porque vienen tiempos muy jorobados muy chungos por supuesto invierte en tu formación en tu preparación si puedes ir a otros países y tener experiencia laboral en otros países aún mejor porque lo que es España la cosa viene mal bueno viene mal alguno dirá no conversos ya está mal sí bueno es cierto ya está mal pero no creo que vaya a mejorar con las recetas que están dando los partidos ahora viene un periodo de partido socialista ¿qué va a pasar? no lo sé pero las recetas que están dando para salir de la crisis son más gasto público y más impuestos y ahí lo dejo amigos esto es Vidas en Red yo soy Converso un saludo a todos y hasta pronto yo soy Converso yo soy Converso yo soy Converso